Paulina Rubio, que la chica dorada también llegó a la Ciudad de México a este evento de moda y por supuesto la prensa aprovechó para preguntarle por su mamá, la primera actriz Susana Dos Amantes quien recientemente confirmó que padecía cáncer. Vamos a escuchar lo que dijo la chica dorada. Muy bien, gracias. Feliz. Muchísimas gracias. Estamos bien, estamos de la mano de Dios, amigos. Los quiero. Uy, qué difícil, ¿no? Qué difícil para un hijo, para una hija, estar por supuesto con la mamá todo el tiempo en la cabeza y que te pregunten, pues bueno, no te queda más que contestar, estamos en la mano de los doctores, en las manos de Dios y ojalá y la señora Susana Dos Amantes, por favor, se recupere, es lo que todos estamos esperando. Ellas que son tan unidas.